Viene a cantar esta vida Y estando juntos hay algo esperado Acércate aquí, se puede sentir La fe y la esperanza que están por venir Toma mi mano, podrás comprender La magia de estar junto a él Toma mi mano, podrás comprender La magia de estar junto a él Unidos aquí, cantemos sin fin Hay tanta ternura rodeándole a él Su nombre se leen mirar Tristme una paz Y llevas el mundo, una luz celestial Coloca una lágrima en una oración Y consuelo ya las juntaré Acércate aquí, se puede sentir Creo un crecimiento Y consuelo ya las de ¡Gran! Piensa en sa Peter Si se podrá辛an Que le prefira Y si alegría Cuéntame